Estamos acá en un lugar tan emblemático para nosotros, para Matilde, como es esta estación del ferrocarril. Y un lugar que hace poquito celebrábamos los 133 años, que junto con el Molino Matilde se empezó a formar, lo que hoy es Estación Matilde. Y hace ya, con esta edición, 20 años, que se viene celebrando un evento tan significativo, tan importante, tan nuestro, como es la fiesta provincial de la harina, donde hay un montón de actores, productores, comerciantes, industriales. Lo vemos todo el día, en todos lados. Y eso lo hablaba con la comisión, con las instituciones, que tenemos una bandera muy importante que sostener y de la cual tenemos que estar muy orgullosos, que es ser protagonistas y sede de esta fiesta tan importante para la región, para la provincia y también creo que para la nación. Lucas, ¿cuáles son las actividades para el domingo, propiamente dicho, domingo 8? Bueno, este domingo el evento va a arrancar al mediodía, a las 11 de la mañana. Ya la gente puede venir acá al Parque del Ferrocarril. Para que la gente sepa, la entrada es libre y gratuita. Cualquiera puede venir con su mesa, sillón, conservadora. Vamos a tener toda la gama de gastronomía. Van a estar los tallarines, asado, choripanes, hamburguesas, papas fritas. De todo un poco como para una variedad. Vamos a tener cocina en vivo a cargo de Natalia Mercado y Micaela Fernández. Donde, bueno, van a hacer lo que es las masas, con todo lo que es pastelería, galletitas, bizcochuelos y demás. Que eso es muy interesante. Con la harina como protagonista. Con la harina como protagonista. Después, bueno, vamos a tener lo que es el paseo de artesanos. Un sector comercial. Y el tradicional desfile de maquinaria y, bueno, caballos también. Perfecto. ¿Todo esto con entrada gratuita? La entrada es gratuita. Y, bueno, algo importante también. Va a haber una serie de shows de bandas musicales como para darle color a las fiestas. Es decir, que quien se acerca a las 11 de la mañana o a las 4 de la tarde va a encontrar alguna acción cultural, recreativa, social. Sí, y de lo que estamos tratando de hacer, estos eventos familiares. Donde todos puedan venir libremente y pasar un día en familia. Creo que eso es lo más importante y lo que nosotros estamos ofreciendo. Alina, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenos días. Hay acciones que tienen que ver con características de esta Cámara de Industrias Molineras que integra Molino Matilde. Sin duda, como industria señera del rubro. Sí, Molino Matilde forma parte de una Cámara de Molinos Pymes que se reúne todos los años en octubre del Matilde en el marco de la Fiesta de la Arisa. Este año la reunión se va a hacer el día miércoles 11. Siempre la encuentras en el Museo del Tigo Alfán. Porque tiene que ver no solo con la identidad de las fiestas, sino con la identidad del museo, ¿sí? Esa es la única fiesta que se hace para la molinería en el país. Así que nos convocamos no solo a los pymes, que son los de la Cámara a la que yo represento, sino todos los molinos que se quieran acercar. Se hace un acto formal en el que participa Lucas y las autoridades de las distintas instituciones del pueblo. Y después se hace una mesa de debate que puede versar por temas políticos y comerciales, los temas de interés de los molinos. En paralelo, este año vamos a hacer charlas históricas que también tienen que ver con la fabricación de la harina. Se van a hacer también en las salas del museo. Así que va a ser una jornada más que importante, porque al mismo tiempo vamos a tratar cuestiones de la industria y cuestiones de la historia en un mismo espacio físico. Me imagino que si bien están en contacto diariamente con problemáticas comunes, estos de verse cara a cara, de interactuar, de analizar problemáticas en ámbitos formales, estructurales, o a veces más distendidos, hace que se alivien algunos dolores. Sí, no deja de ser una reunión de camaradería. Y nos costó mucho volver a este tipo de reuniones después de la pandemia, que la fiesta no se hizo. Pero es el toque de color en el año, así que todos estamos ansiosos de encontrarnos, porque algunos molinos se ven entre ellos por relaciones que tienen comerciales y demás, pero encontrarnos todos, todos lo hacemos muy poco. Así que bueno, este es el evento del año para la molinería. ¿Cuántos molinos se hacen presentes y de qué localidades o de qué lugares tan disímiles del país? Mirá, en general son unas 30 empresas, en alguna oportunidad pre-pandemia tuvimos bastante más, pero bueno, es todo un camino que hay que volver a recorrer. Y vienen de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe. En alguna oportunidad trajimos algún molino de La Pampa. Son todos molinos que están ubicados en localidades del interior y que tienen una identidad muy parecida a la de Matilde, donde el molino es la industria central e histórica. No solo la industria central, sino que son industrias centenarias que marcan la identidad de esas localidades. Lucas, qué importante esta interacción entre lo público y privado, ¿no? Entre un molino, industria cenera, emblemática, tradicional, y la comuna como institución gubernamental, trabajando de manera conjunta para el bien de una comunidad y de una región. Sí, es como decía Lina, como decía vos, Freddy, es fundamental la relación pública y privada para cualquier tipo. En este tipo estamos hablando de, por un lado, un evento y por algo tan importante como lo que decía Lina, de juntar a empresas de distintas provincias, y bueno, que Matilde sea sede. Y por otro lado, para también lo que son obras. No tiene que ver con el evento, pero quiero aprovechar para agradecerle al molino porque esta semana empezaron los trabajos previos para lo que va a ser el desvío de tránsito pesado, un ordenamiento que va a marcar un antes y un después en la parte urbana y de la cual estamos trabajando con Molino Matilde. Así que es unida y vuelta de parte de los dos. De la traza establecida. Ya está todo, está en la aprobación en Vialidad Provincial, ya tenemos el acta de inicio, y bueno, estamos trabajando en eso. Bueno, por lo pronto, domingo 8, ayer está toda la comunidad, y la reunión con Molinos es el miércoles. Es miércoles 11 de octubre, a partir de las 12 horas en el Museo Histórico Interactivo del Tribunal.